Aquí estamos un rato relajados con los muchachos, ya que no hubo huevos maduros, están comiendo huevos verdes, pero aquí estamos. ¡Perriamos toda la noche! Ya voy a cambiar la posición de la cámara. Te bolicheo, oye. Te bajó como paloma. Ahí están, están los muchachos. Saluden muchachos. Si estás viendo este video, me puedes decir de qué país nos miran y te decimos cómo se llaman estos frutos aquí. Aquí nosotros le decimos obo. Aquí me estamos viendo con todos los muchachos. Si es obo. Ojo. Ojo. Greu, hubieras traído sala, pleno. Un limón. Un limón. Un limón. Butchá. Ojo. Ven.